El gobernador del estado señaló que el recorte presupuestal 2017 impactará considerablemente en salud, educación y apoyo al campo en Oaxaca. Exigen defraudados de cajas de ahorro de la entidad una mesa de diálogo con Gabino Cuey y el gobernador electo Alejandro Muratino Fosa. 26 millones de pesos serán descontados a 28.101 profesores en esta quincena de septiembre por inasistencias, afirmó el Yepo. Presuntos comuneros de Veracruz y Chiapas invadieron nuevamente tierras de los Chimalapas, de donde fueron desalojados en abril pasado. Gabino Cuey Monteagudo encabezó el homenaje cívico y la Guardia de Honor por el 169 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec.